Comerciantes de la ciudad de Encarnación en conferencia de prensa, junto con autoridades municipales y regionales, solicitaron ser escuchados por el Gobierno Nacional para la reapertura del paso fronterizo con la ciudad de Posadas. Comunicado a la opinión pública nacional, la Cámara de Comercio y los dirigentes de las asociaciones de los representantes de los trabajadores de frontera, manifestamos lo siguiente, que en representación de los miles de trabajadores encarnacenos de comercio, paradas de taxi, mototaxi, transportes del circuito comercial alternativos, comerciantes y los denominados mesiteros y exmesiteros, casilleros, paseros, todos habilitados legalmente, venimos pasando la más trágica situación que nos ha tocado vivir como trabajadores, por este histórico acontecimiento de calamidad sanitaria que nos afecta. Nos hemos encerrado en nuestras casas y este es el momento que decimos basta, es suficiente, no estamos dispuestos a continuar de esta manera. A ustedes les consta que nosotros muchas veces hemos solicitado la presencia de los ministros acá, que tengan poder de decisión y que vengan un poco ellos a hablar a ver qué es lo que nos van a dar a Encarnación. Y Encarnación necesita realmente, pero no solamente Encarnación, Itapúa es un departamento turístico, entonces vamos a proponer que a través del turismo se fortalezca un poco nuestra economía regional. Nosotros sabemos que somos quizás el tercer aportante en el Producto Bruto Interno de la República del Paraguay, pero hoy eso seguramente ha caído bastante, pero nos vamos a desfallecer nosotros en eso. El canciller y el canciller nos ha manifestado que ellos por nota enviaron la apertura acá del puente, o sea Paraguay ya tiene abierto esto, y en la Argentina respondieron también por escrito que ellos no están en condiciones de hacerlo. Les invito, les espero, les convoco a los encarnacenos, a los caminoteños, a los putafuentes, en que el día miércoles estemos todos juntos en esta gran caravana que podemos empezar allá en Quiteria y en Santa María, rumbo a lo que nos une el puente internacional. Desde la Cámara de Comercio de Encarnación expresaron su indignación por la falta de respuesta del Ejecutivo con respecto a la reapertura del puente internacional San Roque González de Santa Cruz.